Estamos con Miguel Devoto, gerente general del negocio de nutrición especializado de Danone. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bueno, quería saber bien cuál es el... ¿A qué se refieren con negocio especializado? Nutrición especializada. Nutrición especializada, claro, sería la parte de la empresa que se dedica a esta parte de nutrición especializada, no nutrición del día a día, sino nutrición más basada en ciencia para pacientes en hospitales o niños que tienen alguna necesidad de recuperación. A eso nos referimos con nutrición especializada. ¿Qué porcentaje del negocio de Danone representa esta nutrición especializada? ¿Y cómo es desarrollar este tipo de productos en una Argentina que, bueno, vemos que es difícil, ¿no? Sobre todo pospaso. Sí, sí, sí. Del negocio total de Danone en Argentina es más o menos un 30% el negocio de nutrición especializada. Es un negocio que crece mucho, que es súper importante, que es fundamental para muchos pacientes. Y tu segunda pregunta... ¿Cómo es desarrollarlo en un país en donde la economía no es justamente la más estable del mundo? No, sin duda que estamos en un momento súper difícil. Nosotros nos enfocamos mucho en función de esta dificultad que tenemos hoy en la Argentina en proveer opciones más accesibles para los pacientes, porque sabemos que, digamos, los productos son difíciles, obviamente, para todos acceder. Entonces, tenemos formatos más económicos y alternativas que puedan ayudar en ese sentido. Esta asociación que tienen con la Fundación Garrahan es parte de eso también, ¿no? Sí, sobre todo para, digamos, para trabajar el concepto de los primeros mil días de vida. Digamos, siempre se habla de la importancia de los primeros mil días de vida y de la alimentación en esos primeros mil días de vida, que es incluso proporcionalmente mucho más importante en esos primeros mil días que en el resto. Nosotros también son importantes los días por venir después de los mil, pero esos primeros mil días, si no se hicieron las cosas bien, limitan mucho el desarrollo futuro de los chicos. Entonces, machacamos y machacamos mucho sobre los primeros mil días. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de la importancia de la alimentación, pero para uno la buena alimentación es una cosa, para otros es otra y no queda claro cuál es la guía que habría que seguir. De hecho, hay unas guías de alimentación saludable del gobierno que explican muy bien esto, pero que no se conocen tanto. Entonces, nosotros lo que hicimos con el Garrahan fue asociarnos para informar y educar sobre qué es una buena alimentación en los primeros mil días, pero en una forma divertida y lúdica. Y esos libros son interesantes porque tienen información no solo para los chiquitos en forma de cuento, sino también tiene algunas notas en cada página para los padres, para que entiendan bien los conceptos y qué es lo importante en esa etapa. Por ejemplo, el hecho de priorizar a ultranza la lactancia materna, que es la mejor alternativa. Pensar en la fórmula infantil como la alternativa o el complemento cuando la lactancia materna no es posible o no es suficiente, en el caso que sea. Y evitar otros alimentos que no son adecuados para esa etapa de vida. Por ejemplo, la leche de vaca común, que no está adaptada para esa etapa de vida. Para el primer año especialmente, tal vez hasta el segundo año. ¿Cómo ve y qué desafío le representan a Danón los números de pobreza en la Argentina? Bueno, nosotros tratamos de colaborar. Danón tiene un propósito de llevar salud a través de los alimentos. Comentaba en el evento recién, digamos, que Danón en su historia tiene bastantes situaciones donde lo demuestra con hechos. Que este propósito no es un propósito lindo y escrito en la pared, sino que con hechos demuestra que realmente se lo toma muy en serio. Danón tiempo atrás tenía negocios de alimentación, cervezas, galletitas, pastas, etc. Alimentos que no eran tan saludables y decidió tomarse muy en serio lo de su propósito y vendió esos negocios por no ser saludables. Y ahí fue cuando adquirió el negocio de nutrición a nivel mundial. En Argentina somos Nutricia Vago, una asociación con laboratorios Vago. Nosotros, obviamente, tratamos, como te decía antes, de ofrecer alternativas más económicas. Por ejemplo, ahora tenemos, en el caso de Nutrilong, tenemos un formato en pouch, en una especie de bolsa. Que hace que el producto sea más económico y más accesible para que más madres y padres puedan seguir sosteniendo la alimentación de sus bebés con el producto que elijan. Obviamente tenemos otras marcas. Tenemos también Vital, que es una marca más económica. Tenemos la Serenísima Baby, que es una marca todavía un poco más económica. También tenemos algunas marcas que son especiales para licitaciones públicas, donde necesitamos un costo súper competitivo. Tenemos algunas marcas específicas para eso. Tratamos de proveer todo el rango de productos para que cada hogar pueda elegir en función de sus posibilidades. Y uno de los problemas que se han presentado en la industria últimamente es el tema de las importaciones. ¿Ustedes para el desarrollo de estos productos tienen insumos importados? ¿O con el gobierno, debido a que es un elemento sensible, tienen prioridad en estos casos? En algunos casos logramos algunas prioridades en función de que algunos de estos productos, por ejemplo, son para niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. Que si no tienen ese producto pueden llegar hasta tener una crisis anafiláctica y tener consecuencias muy graves. O alimentos metabólicos para chicos que tienen patologías metabólicas que solo se pueden alimentar de estos productos. Si no tienen ese producto no tienen de qué alimentarse. Y si se alimentan de un alimento común pueden tener problemas neurológicos. O sea, tenemos productos mucho más especializados que por suerte el gobierno entiende eso y nos ayuda con las importaciones. ¿Qué te parece los programas como han sido, que se han desarrollado en algunas provincias, como es San Juan también, con respecto a los primeros mil días? Yo creo que todos los programas que traten sobre los primeros mil días son buenos. En algunos programas tal vez el consejo nutricional más especializado sería bueno. Porque a veces proveen, en algunos casos, leche de vaca en vez de fórmula infantil, que es la leche de vaca adaptada a la edad y a las necesidades nutricionales de los chicos. Eso sería bueno seguir trabajando y machacando sobre eso. ¿Hay provincias que se han acercado a la empresa? Sí, sí, hemos trabajado con varias provincias, estamos disponibles. Incluso en algunos casos nosotros hemos participado y un poco respondiendo a tu pregunta de la situación de la Argentina y la situación económica tan difícil y qué hacemos al respecto. En algunos casos nosotros nos presentamos en algunas licitaciones simplemente con el objetivo de hacer llegar nuestro producto a los niños más necesitados. Con una situación que incluso tuvimos que pedir autorización afuera, dentro de nuestra corporación, para presentarnos con una ganancia cero. O sea, hacer lo imposible para que estos productos lleguen al mayor número de niños posibles. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un placer, ¿eh? Gracias.